Buenos días amigos, bienvenidos a Sensei Awakening Cuts. En este lunes de no muchas noticias, decidimos hacer uno de estos equipos locos que nos gusta jugar de vez en cuando y la decisión fue jugar full Lost Canvas. Ahora, obviamente no tenemos una millonada de personajes disponibles, pero sí hay varios que están muy metidos en el meta. Por ejemplo, Manigoldo, Serafina o Neiros, está también Albafica, hasta la Pandora esta mariscal de vez en cuando. Entonces, hay buenas opciones. El único problema que tiene este equipo, o por lo menos el más grave, es el consumo de energía. Si tú quieres marcar con o Neiros, necesitas dos, el máximo con el que puedes empezar es tres y no hay ningún personaje de los Canvas ni que genere ni que preste. La única media opción es equipar a Yuzuriha con Rock y rezar que se active. Igual, el equipo funcionó un poquito mejor de lo esperado, no ganamos todo, no les voy a decir que es un equipo súper roto. Le hace falta muchísimo como reducción de daño con Odiseo y Shion. No tiene tampoco escudos fuertes, protección fuerte, no tiene doble turno, curación automática, en fin. Son un montón de defectos, pero el equipo está divertido y sobre todo porque nos dio el chance de utilizar a Yuzuriha. Por fin le llegué las habilidades a un nivel bastante decente y, sorprendentemente, terminó siendo la superestrella de una de las peleas. Vamos a bañar a Tarantos porque está muy roto. Vamos a bañar a Artemisa porque está rotísima. Y vamos a bañar... Vamos a bañar a Kanon. Vamos a bañar a Kanon. No lo vamos a dejar pasar a Kanon. Estamos en el equipo otra vez. Of course. Aquí no estamos para verte ganar. I know. ¿Por qué crees que estamos haciendo equipo en los Kambas sin Doko, sin Persefore, sin Odiseo? Voy a hacer un desastre. Shura. Ok. Shura. Ok. Shura. No tenemos escudos. Por ejemplo, tampoco en este equipo pendejo que estamos haciendo. Aquí, Asmita... Asmita no hace mucho acá, la verdad, ¿no? No tiene mucha función acá. Prevenirle, supongo... Wow, me lo adelantizan. Athena de Yamir. Este man es el hijo de Dante. ¿Qué hacemos, bro? ¿Qué hacemos? Yo creo que... Yo creo que es más importante acá... Ok. Se lleva la marca. Yo creo que es más importante acá... Poder marcar con Oneiros. Ahora. Con un poquito de suerte. Solo pide... ¡Cógele! Yo con Asmita no voy a hacer nada. Con Asmita vamos a hacer un básico. Porque yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Lástima que justo este Shura se mueve después que yo. Ok. Vamos a marcar. En la otra decidimos no marcar con Oneiros y nos costó la partida. Congelado Odiseo. Very good, Monongo. Esperemos no descongelar nada acá. No se descongeló nada. Eh... Bla, 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 bla. Vamos a gastar escudito. Pew, pew. Ok. Perfecto. El maní entonces no activa campo. Oh, Jesus Christ. Lucky. Doble turno para el... Para el Shura Shura. Odiseo pierde su turno. Shion no podrá poner escudo tampoco. That's very good, Monongo Pokers. Yo con el maní... No voy a pegar fuerte tampoco. Ok. Yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a poner un marcito de coral. Protegernos de ese Shura que está por moverse. ¿Eh? Aquí Mio Neiro se transforma, Rose. ¿Alguien sabe? Bueno, tratemos de quitarle un turno por lo menos a este manco. No le quitamos nada. Pero congelamos a... ¿Quién está ahí? Congelamos al maní otra vez. Feels bad. No, acá no se transforma. Vaya, mija. No, descongelamos al maní. Oh, pero congelamos al resto del equipo. Feels bad for this guy. Ok. Vamos a pegar entonces a este Shura que no tiene escudo. Nos transforma. ¡Propotugurus! ¡Destrucción del universo! Eh... ¿Y acá? No sé qué hacer. Nuevamente no tiene mucha función. Funciona el... ¡Uh! Ah, no. Pero este man se limpia. Este man se va a limpiar ahora. El enemigo dice... Nice. Esto todavía no se ha acabado. Ok. Mio Neiro ya se desescondió. Ashun puede dar un doble turno acá. A Atena no. Al maní. Ok. El maní de él entonces tiene inmunidad. Y yo aquí sí voy a pegar fuerte ya con mi maní. Ok. ¡Uy, Odiseo se muere de viejo! ¡Uy! ¿Por qué se murió Odiseo? ¡Ey! ¿De qué se murió Odiseo? ¿Nani? Por albafica. ¿Sangrado? Pero ese man no se limpia todo cuando vuelve a la vida. Listo. Aquí nos llevamos a Ashun que era importante. Curamos al equipo. Y... Vamos a reactivar Mar de Coral. ¿Cierto? Mar de Coral. Yo acá desafortunadamente... Yo no quiero pegar tan duro acá. Yo lo único que quiero es marcar al maní. Pero con este ataque no me... No me pego tan duro. Ok. Y pues usamos esto porque nos queda uno de energía. Muy bien, Azmita. Las rosas no se limpian. Oh, ok. Congelamos a Shion. Más escudos. Más piu-pius. En realidad era pegarle a Shion para gastárselo más rápidamente. Y se muere de viejo. GG Helicopaster. Y funcionó el team Lost Canvas. Este equipo sin protección de Hashun. Sin escudos. Sin reducción de daño de Odiseo. Y... Y Shion Sapuri. Esto es suicidio lo que estamos haciendo. Yo creo que... Nos vamos a quedar con esa pelea que ganamos al principio. Baneada a Pandora. Vamos a quedar con esa pelea que ganamos al principio. And that's it. Baneada a Pandora. Un concha. Menos malo nos cruzamos dos. Esto está horrible. Si nos cruzamos hoy tienes muy buen chance. Todo el mundo. Y aquí me van a copiar. Yo no banié creo que nada de esto. No, cambia. Ok. No tenemos Hada del Pantano. No tenemos Hada del Pantano. Vamos a tratar de usar a Jutsu. Para generar aunque sea una. Somehow. Hay que meter a Persephone. Persephone no es Lost Canvas. Persephone no es de nada. Relentizations. Toca hacer esto acá. Sí, Jutsu en este equipo además ni siquiera tiene sinergia. No, Radamantis no sirve ni de adorno, Oscar. Aquí Jutsu ni siquiera tiene sinergia en esta alineación. Ese es el Pedro. A Verónico. Ahí va, ahí va. Vaya mija, vaya mija. Me generó uno. Que no me sirve de nada. Necesitaba dos para Oneiros. Uy, ya están a dos pegas ya. Su Serafina me congela medio equipo. Porque la mía no se ha movido. Ok, nice. Sí, sí. Convino marcar a Thanatos. No era lo peor que nos podía pasar. Simeoneiros se llega a transformar. Pero es que está Shiryu. Y sí tiene energía porque está Doko. Me cago en Doko. Ay, Azmita también. Pues Azmita me consume uno más. No, no, no. El problema más grande del equipo es la energía. Porque Oneiros necesita dos. Y no puedes traer a nadie que te genere. Que te deque. Ni mierda. Ok, ya queda mi pobre Junsu en pesadilla. Shiryu le puso escudo hasta el productor del juego. ¿Qué? ¿Y qué hacemos acá? ¿Cómo usamos la energía acá? Siento que si no curo con el maní nos morimos. ¿Cierto? Si no curo con el maní nos morimos. Let's go. Tengo que hacer. Tal vez Yuzu nos genera uno de energía en algún lado. Ok, más escudos. Thanatos explota otra vez. Solo le puede hacer daño a Oneiros. Oh, oh, oh. Guarda que el maní está tirando básicos ahí salvajes por Chacha. Y Yuzu no me ha generado uno de energía para yo poder marcar algo con Oneiros. Dios. Esconde a su Thanatos. Lo vio en graves condiciones. Ah, no. Pues Yuzu qué mierda me va a generar si está en pesadilla. Congelada Serafina. No habrá mar de coral. Hacemos un básico por acá. Nos desescondemos. Ay, era pegarle a Shiryu. Ah, bueno, bueno. Igual, igual. Igual sí lo marcó. Igual sí lo marcó. Pero nos falta un testículo todavía para Transformer con Oneiros. Y aquí creo que me lo cancelan. Canceladísimo. A ver, me cancelan esa al maní. Y aquí se viene un Prafata. Ah, que casi me mata Yuzu. Yuzu otra vez tiene uno de energía que no hace un carajo. Oh, oh, oh. Pero hizo cositos. Oh, guarda que se llevó. Guarda que se llevó a los hermanos de Belos. Uy, que se llevó a Taratos y a Ibnus. Oh, se llevó a Taratos y a Ibnus. Y Shiryu está cancelado. Oh. Puede venir. Victoria. Victoria, victoria. Si logramos marcar este Oneiros. Oh. ¿Qué tal? No sé qué hacer. No sé qué hacer. Yo voy a pegar. Porque es que si después me congelan y curo. Porque viene el turno de Serafina. Entonces ella me puede congelar. Y si yo me pongo a guardar energía para Oneiros como un idiota y me congelan. Es al pedo. Hagamos algo asegurado. Volvimos del equipo a full. Ahí viene. ¿Vieron? Menos mal no guardamos. Me congela las dos unidades que yo quería usar en el pie ahora. Es ok. Es ok. Solamente su Oneiros nos puede hacer daño ahorita. Yo tengo Serafina también. Pero la mía no hace nada. Ahí va. No. No hace nada. Pero Oneiros se transforma en cara automático. Va a meter un buen rap. ¡Pum! ¡Pum! ¡Destrucción! Ok. Shiryu casi se muere. Pero Shiryu sí le puede hacer daño a Oneiros. Se me come un tercio de barra de vida. Ya está recibiendo daño de sangrado. Ahora viene el Oneiro, el enemigo que aquí lo hubiéramos podido marcar. Pero justo nos congelaron. Creo que murió mi chacha. No, no murió mi chacha. Congelamos a Oneiros. That's very good, Mondogations. Shiryu sigue cancelado en cuanto a daño. Yuzuriha acaba de tirarle una patada voladora a Goko. Más cosas de Serafina. Yo le voy a dar mis sopetámenos a Oneiros para que no me lo puedan congelar. Más que nada. ¿Ya? Y yo acá tengo que reactivar campo. Sí, yo acá tengo que reactivar campo con el maní. Aunque también me hubiera gustado curarme porque... ¡Dios, ese Shiryu duele! Y no venía mi... Mi Serafina estaba... Eh... Eh... Cosa. ¿Cómo se llama? Eh... Congelada. Me acaba de quitar habilidades a... Albafica. Ahí está ese Shiryu loco. Yuzuriha se lleva a Serafina. Yuzuriha se lleva a Serafina. Let's go. Va a funcionar. Vamos, GG, bro. GG. Creo que lo logramos. Esto me deja pegar. Ahí va. Proofo Tuz. Yes. Yuzu MVP. Wow. Eh, Yuzu se llevó a los hermanos gemelos. Se llevó a Serafina. ¿Ah? Yuzu mató tres dioses. Let's go. Yuzu baby. GG. Wolf of Death. Wolf of Death. Wow. Esa estuvo espectacular, man. Esa va pa'l video de hoy. Y listo, amigos. Eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado ese par de peleas. Mañana probablemente volvamos con más pendejadas. Pero ya el miércoles, si no me equivoco, tendremos a Shura Sapuri renacido. O por lo menos lanzarán la renacida. Vamos a ver cuánto nos demoramos en completarla. Él como tal no ha causado así un hype súper emocionante. Como que, oh my god, qué renacida tan espectacular. Pero sabemos que viene prontamente también la exclamación. Que es una unidad que combina con Shura Sapuri. No me parece coincidencia que las estén sacando así juntas. Y creo que vamos a tener un buen chance de hacer cositas locas con los dos. Yo me despido por hoy. Si no lo han hecho todavía, por favor recuerden dejen su like. Suscríbanse al canal. Prendan la campanita. Y nos vemos nuevamente muy pronto. Bye.